Bueno, doctora, ¿cuál es la situación debido a los desbordes cloacales de los vecinos de Villapáez y Barrio Albardi? ¿Cómo sería la situación de ellos? Bueno, cada vez que hay desbordes cloacales o se vierten este tipo de residuos sin tratamiento adecuado a un lugar donde hay tránsito y vive la gente, bueno, además el perjuicio al humano también hay perjuicio al ambiente y sabemos que los residuos cloacales tienen una cantidad de gérmenes propio de la materia fecal que algunas de esas bacterias pueden ocasionar enfermedades que van desde una diarrea aguda hasta algunas infecciones más importantes y graves como puede ser el síndrome urémico hemolítico en niños y ancianos, generalmente niños pequeños, pero bueno, obviamente no todas estas bacterias generan esa toxina y son agresivas, la mayoría no, pero el riesgo de contaminación del área donde uno vive o donde uno transita y la posibilidad de que eso contamine nuestros alimentos, el agua o incluso, bueno, a través de nuestras manos, por la vía mano-boca, puede generar alguna complicación. Es decir, todo va a depender del saneamiento y de la desinfección que se haga posterior a este desastre que ocurrió acá en Villa Paez. Además de bacterias, también se transmiten otros virus, hongos y bueno, sumado a la complicación ambiental que puede traer que estos residuos caigan al río, que contaminan las napas y todo eso, más allá del daño a las personas ahora, puede generar un daño posterior, ¿no es cierto?, al ambiente. Doctora, ¿y qué recomendación le da a los vecinos que permanecen todavía en su vivienda a pesar de los desbordes cloacales? ¿Qué recomendación le da a los vecinos de Villa Paez? Perfecto. Lo más importante, ya que venimos con esta cultura, el lavado de manos es muy importante. Si hay contaminación de los zapatos o de algún elemento de afuera con estos líquidos, el lavado de manos es muy importante. Desinfección con lavandina, hipoclorito de sodio de la vivienda y del piso que pueda contaminarse. Lavar las frutas y verduras y si es posible, tomar agua que no tenga ningún tipo de contaminación. También se puede hervir 3 a 5 minutos el agua, dejar de enfriar y tomar. Y el lavado de manos es fundamental, sobre todo en los niños que por ahí son los que más pueden estar en contacto con la tierra, con el piso y pueden tener más riesgo además de adquirir estas infecciones digestivas.